Español para la vida diaria. Lección 2. Hola, soy Diana. Bienvenidos a este canal. Hoy estarás practicando español con actividades que te pueden ser muy útil en tu plática de la vida diaria. La lección está dividida en dos partes. Escucha y practica. Actividades con los vecinos. Somos nuevos en la ciudad y estamos empezando a conocer a los vecinos. En el supermercado conocí a Laura, mi vecina de enfrente. Ella practica yoga todos los días. Ahora ella y yo hacemos yoga juntas los martes y los jueves. Mi hijo y yo conocimos a Roberto en el parque y le gusta jugar fútbol. Mi hijo prefiere nadar. También conocimos a su mamá y me dijo que le gusta la jardinería y que ella plantó todas las flores y árboles de su jardín. Su jardín se ve espectacular. El vecino de al lado es profesor de música. Puedo escuchar cuando toque el piano. Su música es agradable. A mí me gusta correr por las mañanas y también me gusta cocinar, pero trabajo todo el día diseñando ropa, así que cocino poco. Repite después de mí. Somos nuevos en la ciudad y estamos empezando a conocer a los vecinos. Somos nuevos en la ciudad y estamos empezando a conocer a los vecinos. En el supermercado conocí a Laura, mi vecina de enfrente. Ella practica yoga todos los días. Ahora, ella y yo hacemos yoga juntas los martes y los jueves. En el supermercado conocí a Laura, mi vecina de enfrente. Ella practica yoga todos los días. Ahora, ella y yo hacemos yoga juntas los martes y los jueves. Mi hijo y yo conocimos a Roberto en el parque y le gusta jugar fútbol. Mi hijo prefiere nadar. Mi hijo y yo conocimos a Roberto en el parque y le gusta jugar fútbol. Mi hijo prefiere nadar. Mi hijo prefiere nadar. También conocimos a su mamá y me dijo que le gusta la jardinería y que ella plantó todas las flores y árboles de su jardín. Su jardín se ve espectacular. También conocimos a su mamá y me dijo que le gusta la jardinería. Y que ella plantó todas las flores y árboles de su jardín. Su jardín se ve espectacular. El vecino de al lado es profesor de música. Puedo escuchar cuando toca el piano. Su música es agradable. El vecino de al lado es profesor de música. Puedo escuchar cuando toca el piano. Su música es agradable. A mí me gusta correr por las mañanas y también me gusta cocinar, pero trabajo todo el día diseñando ropa, así que cocino poco. A mí me gusta correr por las mañanas y también me gusta cocinar, pero trabajo todo el día diseñando ropa, así que cocino poco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video